Hola mis oyadoras, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Chicas, les quiero mostrar mis labiales de la marca Color Tren, de la línea Gudes, de la línea Diosas. Son labiales en efecto mate, en barra. Vienen con esta presentación, chicas. Hasta ahora pude reunir la colección completa de la línea Gudes, que es la línea Diosas. Son cuatro tonos. Vienen así, chicas, en este empaque, en tono rosita, coralito, y con unas letras que dice mate, 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 color tren. Viene en medio una franja transparente, en donde puedes checar el tono de cada labial. Y en la parte de abajo, el tono del labial, con la cantidad que es de 3.6 gramos. Estos labiales son de la línea Color Tren. Color Tren es una línea económica en la revista. Es para jovencitas. Es la línea más económica del catálogo. Estos labiales, ahorita en campaña número 18, tienen un precio de $24.99, $25 pesos. Tienen una excelente pigmentación, una buena duración y un acabado mate. Son súper cómodos, se deslizan fácilmente. Y bueno, pues así viene el labial. Ya cuando sacas la bala del labial, es así transparente, giras y sale el producto. No es el mejor empaque de estos labiales. Es muy sencillito, pero el empaque va de la mano con el precio muy económico. Hay que tener cuidado porque, como pueden darse cuenta, el labial solamente está sostenido de esta partecita y de lo demás está libre. Son bien frágiles, suenan los labiales y pueden llegar a embarrarse cuando lo llevas en el bolso. Son muy frágiles, se mueven mucho y se embarra sobre todo la pared del labial. Pero son muy buenos. Obviamente el precio es muy económico, por eso el empaque así un poquito frágil. Yo cuento con los cuatro tonos que maneja la colección Goodes. Y bueno, pues les dejo el videito de los tonos. Este es el tono Minerva, chicas. Este tonito es un tono rojo-naranjoso, más naranja que rojo. Casi no se nota tan mate como los otros tonos, pero es un tono muy bonito. Fíjense que no hace que se vean los dientes amarillos. El color da muchísima luz. La verdad es que está precioso. Sí transfieren estos tonos y así se mira el Moon Swatch. Este es el tono Minerva, chicas. Está súper bonito. Es súper cremosito, se desliza súper bien sobre los labios. Eso sí, siento que tuve que dar muchas pasadas para que lograra el color, porque siento que es un poquito translúcido. Todavía siento que no está tan cimentado el color. No está muy pigmentado, pero se nota súper bien. Está muy bonito el tono. Suavecito, muy cómodo, no es nada pegajoso. Y bueno, pues este es el tono Minerva. Este es el tono Artemis. Este tono, chicas, es como un vino. Pero ya en los labios se nota como un vino Bugambilia. Está súper bonito para esta temporada de otoño. Está muy lindo. Este tono también le di un par de pasaditas para que pudiera pigmentar bien. Y creo que quedó uniforme. No se ve translúcido, no se ve parchoso. Este de Bugambilia vino oscuro está súper bonito. Igual es muy suavecito de aplicarlo, muy ligerito. No sientes los labios secos ni nada. No está pegajoso. Se desliza fácilmente. Es un tono súper bonito. Está súper lindo. Artemis. Creo que ya encontré mi tono favorito, chicas. Este es el tono Oya. Es un tono Bumpy. Un tono uva oscuro, uva vino. Está súper precioso. Tiene un acabado mate. Y este con una sola aplicación tuvo una buena pigmentación. No es nada parchoso, no es nada translúcido. Pigmentó súper parejito. Me encantó el tono. Está súper lindo. Un tono Bumpy. Ay, para esta temporada, otoño, invierno. Es súper suave, cómodo, manejable. Y este es el swatch. Miren. Pigmenta súper bien. Sí transfieren, chicas. Pero son muy cómodos. Y al no ser secos, se pueden volver a retocar fácilmente. Este tono está precioso. Este es el tono Juno. Este tono, chicas, ya es un moradito. Ya es un tono frío. Un morado grisáceo. Me hubiese gustado un poquito más oscuro. Se ve en la barra y en la revista. Se ve un poquito más oscuro. Pero ya en los labios es una tonalidad baja. Está bonito, igual es en acabado mate. Muy suavecito. Se desliza fácilmente. Sí tuve que dar un par de pasaditas para que tomara esta pigmentación. Pero al final quedó muy bien. Está muy bonito el tono. Siento que es perfecto para esta temporada. Pero como para el día. No es tan oscuro, tan vampi para la noche. Como para el día está perfecto. Con un subtono frío. Está súper lindo. Y si transfiere. Y este es el swatch. Ese es el tono Juno. Estos labiales, chicas. Como pueden darse cuenta. Son unos lindos tonos. Ideales para esta temporada de otoño-invierno. Se aplican de manera suave. Se deslizan súper bien. Uno que otro. Sí le tuve que dar varias pasaditas. Para que pigmentaran muy bien. Mi favorito es este tono que llevo en estos momentos. Se llama Oya de los 4. Es mi favorito. Me encanta la pigmentación. El tono es súper lindo. Me fascinó. Estos labiales no son indelebles. Sí transfieren. Y se van rápido cuando comes. Transfieren cuando besas. Transfieren cuando tomas de algún vaso. Así que obviamente la duración va a ser dependiendo de ti. Que tanto te cuides tu labial. A mí me llegan a durar de 3 a 4 horas sin comer. Y pues si como tengo cuidado. Para que el labial me dure un poquito más. Estos son mis tonos chicas. Espero que les haya gustado este videíto mostrándoselos. Y aquí les dejo en un swatch. Para que noten la diferencia. Este es el tono Minerva. Es un naranja. Un rojizo naranja. El tono Artemis. Es este. Es como un fuchsia. Está súper bonito. Y el tono Oya. Que es el que llevo en los labios. Este es el que me encantó. Pigmenta a la primera. Tiene un tono muy bien cimentado. Y por último. El tono Juno. Que es un moradito frío. Está muy bonito. Como para el día a día. En esta temporada de otoño. Y bueno chicas. Se los recomiendo muchísimo. Ya les hice un videíto de mis labiales. De la misma línea Color Tren. En efecto mate. Pero con la presentación anterior. Ya estos labiales tienen algunos años en la revista. Y bueno pues. Han eliminado tonos. Han puesto tonos nuevos. Yo ya les hice de mis tonos anteriores. Por aquí se los voy a dejar como video sugerido. Para que pasen a ver mis tonos. En acabado mate de la línea anterior. Y la revista viene así chicas. Estos son los cuatro que les acabo de mostrar. Y son 14 tonos. Y que tienen un factor de protector solar del 15 chicas. Están muy buenos estos labiales. Funcionan súper bien. Y me encanta. Aparte su aroma tan delicioso. Como a chocolate. No sé. Huelen riquísimo. Tienen un aroma muy muy rico. Se los recomiendo bastante chicas. Nos estamos viendo en un próximo video. No olviden suscribirse chicas. Eso ha sido todo por este video. Nos estamos viendo en uno próximo. Cuídense mucho. Les quiero mil. Bye.